En el capítulo anterior, llegamos a Phuket, donde me reencontré con mi querido amigo Yoyo. ¡Oye, qué lindo! ¡Hola! ¿Recuerdas a mí? ¡Jorge! ¡Yoyo! ¡Hace tiempo! ¡Oye, muy bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. ¡Yoyo! ¡Oye, estás! ¿Te mantienes...? ¿Cómo haces eso, no? ¡Hace tiempo! ¡Muy bien! ¿Subiste como 200 gramos? Y yo me bañé de inmediato en el mar. Siempre con tu exhibicionismo, Francisco Javier. ¡Córtala! Como si tuvieras tanto que mostrar. ¡Basta! ¿No había calzoncillos de talla más grande? ¡No! ¡Chao! ¡Menos mal que el agua es caliente! Recorrimos Patón y Baclaro. Para el día siguiente, encontrarnos con Bastián, el campeón de Moatay. ¡Bastián! ¡Hola, pues, Bastián! ¿Qué tal? Que nos hizo entrenar duro. Pero al final, yo fui el único que peleó. Y déjame decirte que me sorprendiste, Huatón. ¡Oh! Esa patada me dolió. Lo único malo fue que Bastián nos puso a un desafío casi imposible. ¿Qué otro desafío hay por aquí para que podamos hacer? Porque ya estamos embalados aquí con los desafíos. Hay algo que hacen todos los turistas, o la mayoría. Pero hay que ser bien valiente. Es ir en kayak desde Krabi a Pipi Island. ¿En serio? ¿En kayak? En kayak. ¿En kayak? Sí. ¿Cuántos kilómetros es eso? ¿Cuarenta? Pipi! ¡No! ¡Fuimos! Lo del kayak es tu peor idea de todo el viaje. No te canses tanto. Reserva energía. Es que la idea mala tuya. ¿A quién se le ocurre cuarenta kilómetros en canoa? Oye, pero Jorge, yo te he apañado en todas tus ideas. Me subí al tuk-tuk. Me subí a la bici y moto. Sí, hombre, pero al tuk-tuk pará y te bajás a almorzar en un restaurante. ¿Aquí qué hacemos? Menos mal que nos encontramos con Jorge. Esto es Pipi Island, ¿no? ¿Qué Island? ¿Qué va? ¿Qué Island está? A cuarenta kilómetros. ¿Para dónde? Para allá. Por lo menos cuarenta kilómetros. ¿Y tú con qué lanta vas a entrar turista? Yo, claro. Yo trabajo aquí. Trabajo donde tengo esta lancha. Si os queréis que los lleven. Claro. El que nos llevó a la playa de DiCaprio. Que estaba completamente diferente veintiún años después. Pero con el buceo te volviste a poner contento. ¡Echa tu manga! Nada más hermoso que la vida submarina. ¿Y qué te pareció, Copanji? La isla flotante, maravillosa. Sobre todo por su gente. Bueno, te presento a mi amigo, a Hurt Praset. Hola. Un Praset. Un Praset. Un Praset, sí. Un Praset. Un Praset aquí. Y porque nos jugamos un partido de fútbol a muerte. ¡Vamos! Excelente. Mira, mira cómo te veo. Mira. ¡Bali, Bali, 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 Bali! Yo me voy para Bali. ¡No! ¡No! ¡Oye, Bali! ¡Oye! ¡Cara chancho! ¡Qué! ¡Soy chancho, hombre! ¡Oye! ¡Está actuando! ¡Está actuando, Dina! ¡No lo toqué! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Soy chancho! ¡Chanchero! ¡No, ven! ¡No, no, no! ¡Mira cómo lo dejaste! ¡Que se deje actuar! ¡No, no! ¡Si no está actuando! ¡Soy chancho! ¡Para actuar! ¡No, chanchero! ¿Dónde te perdiste el penal? Pero, hediondo de malo. Y tú terminaste decidiendo nuestro próximo destino. ¡Japón! ¿Qué misterios nos deparará Tokio? ¡Japón! 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 ¡Suscríbete al canal! Tomamos un avión a Bangkok a partir inmediatamente a Tokio, la capital de Japón ¿Sabías Jorge Antonio que Tokio, que en japonés significa la ciudad del este, es la urbe más poblada del mundo? Con una población de más de 37 millones de habitantes solo en su área metropolitana Algo así como 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado Recordemos que ya estuvimos en la caótica Delhi, la segunda ciudad más poblada del mundo Y esto es diametralmente opuesto a catodes, orden y organización Jamás vas a escuchar un bocinazo, es más, en las calles lo que más escuchas son los pasos de los transeúntes Los que circulan todos con mascarillas, aunque no estén obligados a hacerlo Fíjate tú, un mundo completamente diferente al nuestro, que estábamos ansiosos por conocer Tan diferente, que ya el clima era distinto Y hay que decir, que cuando llegamos estaba siendo muchísimo frío ¡Que hace frío! ¿Qué temperatura hace, güey? Te dije que iba a hacer frío en Tokio 10 grados ¿Sabes qué? Yo necesito ponerme una parca, güey, necesito ir al baño Llegamos al hotel y te ponen la parca No, no, ¿sabes qué? Esperame un poquitito ¿Ya? Yo siempre te baño en todo, así que tú me te padeas ¿De un poco con la pucha? Pígame Tú me vas a tener que esperar un poco Déjame sacar una cosita de la maleta Oye, ¿se van a ofender aquí? ¿Qué? ¿Se van a ofender? ¿Acaso ofenden por todos? Sí, sí Concha tu manga Espérame, espérame, espérame ¿Dónde es que las cuestiones? Deja ahí ¿Qué es eso? Como calzoncillo Pero como calzoncillo de luchador de... ¿Y esto? Ya, pues déjase en la ropa sucia que tengo y lavar, pesado Espérame Ay, bendito No, espérame No lo dejes ahí, hombre Un segundito Se va a ofender aquí por todos Ay, ¿pero qué se van a ofender? Acá está la parca Ayúdame a ordenar esas cosas, por favor No, no, no Un segundito, un segundito, un segundito Ay, qué prima grande Ayúdame Y así fue como mi Ganesh, que tanto me costó cuidar, se marchó para siempre Conches ¡Miganesh! 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 Te dije que quiero lo dejar arriba de ese auto, hombre ¡Puta, pero Jorge! ¿Cómo no me decís? Yo estaba preocupado en la maleta, hombre ¡Puta! Lo arrastré por todo el país Lo traje de India, pasó por Tailandia ¿Y ahora, Juan, tú vas a dejar que se vaya así nomás? ¿Cómo tengo yo? ¡Pero estabas ahí mirando! Tú estabas ahí mirando y yo me estaba poniendo la parte Y somos dos los que estamos viajando Pero yo quedé impresionado cuando se empezó a mover ¡Miganesh! 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 ¿A buscar uno? No Pero mira, míralo por el lado positivo ¿Qué? Pues el lado positivo puede tener que se te vaya el recuerdo de la vida que habéis comprado en este viaje No se quiebró Oye Y se fue, ¿ah? Y se marchó ¡Imbécil! Y a su barca le llamó ¡Libertad! ¡Mutala! Ya, vámonos Cierra, estamos listos Ya, órdenes Y antes de que nos fuéramos, el Ganesh se quiso despedir de Pancha ¿Qué? ¡No! ¡El Ganesh! ¡El Ganesh! ¡El Ganesh! ¡Chao! ¡Sí, claro! ¡Adiós! ¡Ya, córtala! ¡Qué pena! ¿Te avisé? ¿Te avisé? Cuando vayas a la India, me traes otro Puedo avisarme Ya, ¿estás calentito? Quiero ir al baño ¿Estás calentito? Y quiero ir al baño Eso es lo importante Corre tanto que estoy calentito Vamos 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 a ir a juntar con Naka ahora ¿Qué es Naka? Naka, si te conté o no? ¡Ah! ¡El amigo de los YouTube! Sí, po! ¿Qué tal? Y acá, por eso es temprano Así que tenemos que apurarnos Ok Nos fuimos al encuentro de Naka Nos fuimos al encuentro de Naka Un youtuber japo argentino que contacté para que nos mostrara la ciudad Y el que me dijo que la forma más fácil de moverse en Tokio Era en metro Sí, sencillo para un japonés Datos curiosos que tenés que saber de Japón por si en algún día pisás este país Pero para nosotros que no teníamos idea fue una verdadera odisea Y más encima en horario punta ¿Te ayudo? No, no, no No, no, no Pásame eso Vamos Siento que me persigue la mala suerte Ya, pero no, ya no es la mala suerte Cuando lo invoca la mala suerte llega ¿Qué más malo puede ser que se te vaya el ganet? Estúpido, como fui tan tonto Imagínate lo que ahora como está paseando conociendo Tokio Iliota eres A ver, busquemos acá Mira, aquí estamos aquí JA JA JA11 JA11 De la verde Bueno, pero en cual de estas máquinas se saca La rosa o en la verde Pasa plata, pasa plata ¿Cuánto te paso? Pásate, no sé, pásate a alto No, pues como pásate a alto si también no... Acá hay mil Ya, conéstate Mil son seis mil pesos, así que cuídalo No es Aquí, mira Tiene inglés Acá, pil ¿Y por qué apretaste 160? No sé, no sé Puta, te digo puras monedas No, aquí, ahora te la tomo Esto es tuyo, tuyo Ya, tenemos el boleto JA11 JA11 Mete el boleto ahí Mete el boleto ahí Ay, sabía, tenés que recogerlo yo Mira, cuando llegue el metro, vos corrís nomás No, ya Es del Anzai Ahí viene, 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 viene No, ya Ali ¿Qué es lo que pone entonces? Música ¡Oh! Música ¿Qué sabe la puerta? Música Ah, le dicen a la gente que se echen para atrás Sí Que se echen para atrás están diciendo ¿Qué sabés vos, donde? La japonés Es que mira, cruzaron la línea amarilla. Tienen que tirarse para atrás porque si no el metro no va a venir. O sea que hay cámara en todas partes. Ahora, déjale, ya, vamos. Espérame, 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 ya, 5, 6, 7, 8, vamos. Yo no soy mucho de andar en metro, ni siquiera en Chile. Imagínense en un lugar con 13 líneas diferentes y más de 304 kilómetros de vías intercomunicadas. Pero andabas conmigo, Francisco Javier. No tenías nada que temer. ¡Ey, a la GPS! ¡Ey! ¿Dónde vamos? ¡Sin yuco! ¡No! ¡Sin yuco! ¿Dónde vamos a? ¡Cuatro metros! Ya, ¿viste? Menomal. ¿Hombre, poca fe? Sí, pero si no igual sí. ¿Cómo me manejo el metro? Pero si no igual sí, me va a conocer. Oye, ¿te das cuenta de algo? Llevamos 40 días viajando. ¡40 días viajando! ¿Esta ahí también, no? Sí, porque se graduaron mis dos hijos. ¡No! Pero pienso que esto te diría que se me pasa. Y tú, ¿cómo conociste a Naka? Bueno, Naka es youtuber. Es muy famoso. Tiene casi un millón de seguidores en youtube. ¿Y te contactaste por redes sociales? Que es un argentino de padres japoneses. Entonces vive acá en Jamón y hace... Hace... ¿Videos? ¿Videos de youtube? Por ejemplo, no sé, por los 10 lugares más conocidos, más famosos, más entretenidos. Las 10 costumbres más raras. Hace muchos videos para turistas que quieren conocer la cultura japonesa. ¿Sabías que en el teatro Kabuki solamente pueden participar hombres? Acabo de gastar 10.000 yenes en porquería. Estamos en el lugar con mayor tasa de criminalidad de todo Japón. ¿Y qué le pediste tú? ¿Que fuera nuestro guía? No, lo llamé así. Lo contacté por redes sociales y le dije... Hola Naka, buena onda, mira Pancho. Le expliqué, le dije Pancho Savera, un stripper chileno muy famoso. ¡Qué tonto! Y luego le expliqué todo lo que estábamos haciendo, de dónde veníamos. Y que queríamos conocer Japón, Tokio, así. Y me dijo, no, yo los ayudo. Chala, 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 chala. Es argentino. Es argentino. Es muy raro porque es de pinta muy japonés pero con acento argentino. ¿De veras? Ya, Shinjuku, aquí. Apenas a la puerta, rajáis para afuera. Aprovecho los dientes grandes que tení, muertes. ¿Uno? Aliento. ¿No? Gracias. Gracias. Ya, gracias. Chao, chao. Permiso, a ver. ¿Pasa el irno? Ahí. Ya. Cuidado. Buena onda. Párate. 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 La estación de Shinjuku tiene el récord Guinness de ser la estación más transitada del mundo. Con cerca de cuatro millones de personas que la recorren todos los días. Y estaban todas al mismo tiempo, Francisco. Ay, no digase eso. Tiene más de 200 salidas y 36 andenes. Se puede decir que es el corazón de Tokio que bombea personas a diario. Y si se detiene, paraliza la ciudad por completo. Pero él te quedó el contrario en alguna parte, ¿o no? Tabukicho. Ya. Qué cantidad de gente. Uh, no hay escalera mecánica. Jorge. No, me estás agarrando para el chuleteo. A lo mejor por eso estaban tan flacos. Porque es un ejercicio. Sí. ¿Me ayudas? Cacho tus maletas. Sí, pero no me la golpees. Ya, si ya vamos a llegar al hotel y la vamos a dejar ahí. Y después salimos a pasear por donde quieras. Déjate de pegarles, por favor. Puta, que soy pesado. Jorge, ya. Puta. Ya. Ya, Tabukicho. Aquí estamos. Tabukicho. Ay, señor. Oh, qué frío. Oh. Ay, espérame. ¿Qué pasó? Que me pisé el cordón. ¿Ah? No hay que reírsela de grasa ajena, pero. Pero vamos a viajar con maletas, güey. Concha la lora, estamos en Japón. Mira los pokémones. Salimos de noche, pero con la cantidad de luces y sonidos, realmente parecía de día. Shinjuku es la clásica idea que uno tiene de Tokio. Lleno de pantallas, leones y personas, como una ciudad del futuro. Qué cosa más increíble. Primera vez en Tokio. Y ahora hay que buscar a Naka. Busca un japonés. No. Voy a dar una sola pista. ¿Cuál? Parece japonés. Ah, pues mentira. Con mis nuevas tarjetas del Santander, siempre viajo seguro. Shinjuku es uno de los 23 barrios especiales que tiene Tokio. Y realmente parece una metrópolis en sí misma. Acá se encuentra la sede del gobierno metropolitano. Y este barrio ha sido protagonista de miles de mangas y animes. Como también de películas japonesas e internacionales, como la famosa Perdidos en Tokio. Igual que como estábamos nosotros. Se supone que es aquí. ¿Por qué no le llame por teléfono mejor? No andemos dando la hora. Hace mucho frío. Ay, permiso. Naka, hola. Sí, aquí estoy donde nos dijiste. Sí, nos costó un poco, pero llegamos. Oye, está increíble. ¿Dónde está ahí? Abajo de Godzilla. O sea, lo más parecido de Godzilla es Francisco, que lo tengo acá al frente. No, idiota. No, te lo hagas por todo. No, pero te lo hagas por todo. No, pero te lo hagas por todo. ¿Pero qué te dijo? Godzilla, que busquemos Godzilla, que está abajo Godzilla. ¿Ahí? Mira para allá. ¿Atrás tuyo? Sí. No, pero ese es el lagarto Murdoch. No, Godzilla, Godzilla. Siempre bien conectados, gracias a Claro. Oye, está increíble este lugar, ¿no? No, no. Kabukicho es el centro neurálgico de Shinjuku. Y es lo que en otros países sería denominado el Barrio Rojo. Pero el orden y la seguridad que se respira le dan un aura completamente diferente. Y era el lugar que eligió Naka para nuestro encuentro. Atómico. Naka. Ah, venga acá. Jajaja. 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 ¿Esta es la verdadera ciudad que duerme? Esta es la ciudad que duerme de día más bien. A la mañana están todos y empiezan a dormir. Oye, me decía mi amigo Jorge, que tú eres muy famoso, que haces videos para YouTube, que tienes casi un millón de seguidores. No tanto como ustedes. No, pero ¿en serio? No, nosotros no teníamos ni, más apenas. Jajaja. Oye. Se ve mucha gente, mucha gente. Cuéntale Naka. Si, pues cuéntame. ¿Cuánto partiste con los vídeos? Hace siete años, pero en forma seria, tomármelo como trabajo hace dos años. ¿Como trabajo? ¿Y cuántos a la semana hace? Un vídeo a la semana. ¿Dónde a la semana? Sí, sí, sí. ¿Y son sobre datos para turistas? No tanto, más bien es información sobre Japón, sobre lo que es Tokio. Digamos que un poco de lado B, ¿no? Me gusta mucho el lado oscuro de Japón, porque mucha gente dice Japón es un país hermoso, maravilloso, y nadie hace falta que te lo diga. Pero hay muchas cosas que la gente no sabe del lado B, del otro lado de Japón. A mí me gustaría conocer el lado A, pero también el lado B. No, me gustaría el lado oscuro. Este es el barrio del lado oscuro. ¿En serio? El lado oscuro la fuerza. Bueno, este es un barrio en el que es muy conocido por ser una zona de, bueno, mafia, zona roja. ¿En serio? Pero igualmente el gobierno tomó muchas medidas hace diez años atrás y ya lo que es mafia se tuvo que esparcir un poco, le dio menos exhibición a los prostíbulos. Pero hay algo que sí quedó que es bastante curioso de Cabo Cuchó. ¿Qué cosa? Los Hostess Club y los Host Club. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver un poquito, acercarnos un poco para ese lado. ¿No pudiera dejar las maletas antes? ¿A dónde? Al hotel, no sé. Aquí no se puede, todo aquí es muy chiquitito, cualquier lugar donde vaya Francisco es chiquitito. No, pero esto es lo que uno ve en las películas, por nada acá. Mira, desde acá se puede ver esos carteles gigantes de chicos. ¿Esos niños? Sí. ¿Qué es? ¿Son tiendas de ropa? O son como peluquerías, ¿no? No, 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 nada que ver, nada que ver. Esos son los Host Club. Los Host Club son lugares donde las chicas van a pagar para pasar un tiempo hablando con chicos. Ah, prostitutos. En realidad no, porque no es un servicio sexual. Lo que tienen es que los chicos como que cargan el ideal masculino para cierto tipo de chicas. O sea, tanto en personalidad o como lo que es la apariencia, los looks que llevan. ¿Cómo cargan el ideal de los looks y la apariencia? Claro, o sea, lo que tienen los chicos es que son súper guapos y tienen, digamos, actúan tener la personalidad, una personalidad ideal para las chicas. O sea, son súper buenos conquistadores. Pero espérame, entonces, ¿las chicas por qué pagan? Pagan para llevar para compañía. ¿Pero no hay besos? No hay... No, no hay besos. Puede llegar a haber una relación entre cliente y Host, pero bueno, es muy difícil que suceda eso. ¿Por qué? Porque si el chico llega a tener relaciones con la chica, la chica puede sentir que ya cumplió el objetivo con el chico y puede que la clienta no vuelva más. En realidad eso pasa más bien con las hostes, con los que son del club de chicas para clientes hombres. A ver, para. ¿También me vas a decir que el hombre paga para ir a conversar con una chica? En realidad, principalmente, es eso. O sea, cómo comenzó la cultura de los que es hostes. O sea, de lo que es la cultura de las geishas, pasó a las hostes, que son damas de compañía. Pero de compañía a compañía. Compañía a compañía. No hay relaciones. No hay relaciones sexuales o amorosas. El hecho es que acá, el Cauquichoy era muy famoso por tener eso, pero últimamente ya entró en auge lo que son los hostes, lo que son de chicos. Igual debe ser fuerte ver una mujer entrando a eso. Así como para la cultura, para la cultura asiática. Ver una mujer entrando a un club de chicos. En realidad, más o menos. Es que lo que pasa es que la mayoría de las clientas que van a estos lugares son chicas que trabajan en la noche. Son mayormente prostitutas que ganan mucha plata y gastan mucha plata en estos lugares. Y el hecho es que cuando las chicas, mientras más pagan, como que le hacen un rank up, rankean a los chicos. Porque cada host club tiene como su ranking de chicos. Sí, pero ese es el funcionamiento interno del club. Ahora, lo que me llama la atención es que alguien pague dinero para venir a conversar con un chico guapo o con una chica guapa. ¿Solo mujeres pueden entrar ahí? No, pueden entrar hombres también. Los que atienden chicas también pueden entrar mujeres. Igual, ahí me llama la atención el look. De los chicos... Sí, porque son adolescentes, son niños, ¿no? No, 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 no. Son lugares donde se sirve alcohol y además los chicos también beben alcohol. No, a ese punto de ilegalidad no hay. No, pero... Pasa que... Pasa que la onda es esa, que tengan esa apariencia súper de niños. Yo te... Yo te... Yo te haría un peinado, sí, Francisco. Ya, y el look acá en... Porque, imagínate, buenas noches, viña, buenas noches, festival. Y así, con ese look. Con el de que está arriba, con el de que está arriba, mira. Y el look acá en Japón... Como Reggie. Como Reggie. Es así, con tintura o es más sobrio. Depende. Ah, e incluso en la calle se puede ver a veces chicos que trabajan, que van caminando, que van muy maquillados incluso. Sí, ah. Bastante maquillados. Es bastante femenino. ¿Y cómo entender Japón? El galán acá es bien femenino. Sí, no. O sea, sí, el ideal ficticio. Vamos a decir, el de lado fantasía de las chicas. El real, no, no sé más que eso. Yo encuentro que es demasiada información para tan poco rato que llevamos en todo. Pero guay, información, ¿eh? No, tremenda. Sí, pero igual, yo diría que, bueno, ya que andan con tantas cosas y están cansados, vayan y descansen bien, vayan a un buen hotel, duerman tranquilos. ¿Por qué se encargó? ¿Desde mañana? ¿Desde mañana qué? ¿Tú nos vas a armar una ruta? ¿Nos vas a ayudar? Exactamente, por supuesto. ¿Vamos contigo? Para eso vine. Ya, pero tenemos que conocer el lado A y el lado B. ¿Por qué me apuntas a mí con el lado B? ¿Por qué tú dijiste que querías conocer el lado B? Sí, no me apunta a mí. Bueno, sí, queremos conocer todo, la verdad. Sí. Y bueno, nos vemos mañana, chicos. Que te vayas sube. Gracias. Cuídate, que te vayas bien. ¿Dónde está el hotel? Sí, dale. Con toda la información que nos dio Naka, lo que más pudimos deducir es que el exceso de orden y organización finalmente ha hecho que una parte importante de los japoneses se sientan bastante solos e imposibilitados de una vida social como la entendemos nosotros, los latinoamericanos. Como siempre, cada vez que Jorge se encargaba del alojamiento, era una señal de que me podría encontrar con cualquier cosa. Ya, Francisco. Pasa, pasa, pasa. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, necesito, necesito echarme en alguna parte. Necesito dos habitantes. Ok, dos habitantes. Sí. Esto es un hotel de cápsula. ¿De qué? Esto es un hotel de cápsula. No sé, pero lo más barato que encontré. Vale, ahí está mi casa puerta. Ok. Entonces, los habitantes son cápsulas, son cápsulas de cápsula, solo para una persona. ¿Qué? No, porque las piezas son increíbles. Son increíbles y tienen baños privados. Ya, dale, vamos. Y hay un punto más unico en nuestro hotel de cápsula. Hay una cámara dentro de tu pod, una pod. Hay una cámara dentro de la pieza. ¿Y por cámaras? Sí. Cameras, sí. Y tenemos un sensor, un sensor de movimiento y un micrófono. Entonces, lo que hacemos es, hacemos un servicio de análisis de dormir para los invitados que están en la noche para analizar tu dormir. ¿Entendiste? Que tenía una cámara con un micrófono dentro. ¿Para qué? ¿Para qué detectives para detectar la viña? Ya, pues, no, pues, ¿cómo es como un reality? No, porque tiene, no, tiene la habitación, tiene un sensor de sueño. Entonces, te están monitoreando toda la noche. No, si estás muy moderno, ya, contra... Y después te hacen un análisis de cómo es tu sueño, si te moviste mucho, si te moviste mucho. Pero eso es opcional. Es opcional, ¿no? Es opcional. Es opcional. No, porque mira, tú arrancáis mucho. No, pero, ¿cuánto es en...? Oh, es el mismo precio. El mismo precio. El mismo precio. Ah, el mismo precio. ¡Ah, el mismo precio! No, pero eso me gustó. Si es el mismo precio, tú estás feliz. Ok, el mismo precio. No extra coste. Qué bonito es él, hasta te monitorea el sueño. ¿Cómo te sorprendo? ¿Para dónde vamos? Bueno, aquí está el mismo precio. ¿Es eso para mí? ¿Es solo un tamaño? Ah, yo he preparado un tamaño más para ti. Ah, un tamaño más. Sí, un tamaño más, porque mi amigo es más. No todas las piezas, solo las... Algunas partes de las piezas son muy pequeñas. ¡Ah, idiota! Ok, ok. ¿Y dónde están las piezas? El 5º floor. El 5º floor. Los hoteles Cápsula, Francisco Javier, son una representación perfecta de Japón, porque aprovechan el espacio al máximo con ingenio técnico y un toque futurista. Yo no sé si estaba en una nave espacial o en un sarcófago. Ya le tení que poner color. Aquí es. ¿Qué tal? Pero esto es un nicho. Es como un cementerio. Es como una cápsula espacial. ¿Qué? ¿Y tú arrancaste ahí? Yo te voy... No te arrancaste, te voy a ir durmiendo. ¿Pero tú arrancaste? Pero está bueno igual, ¿no? ¿Y dónde voy a meter esto? Arriba, no sé. Pero ¿y cómo se con suerte voy acá a ver si yo? A ver, espérame, déjame ver si quema. Oye, lo encuentro increíble. ¿No estás impresionado? Estoy impresionado de los chicos que... Yo sabía, yo había visto esto en la revista que existía en todo aquel área en Japón. ¿Qué? Pero si no necesitáis más espacios, mira. Sí, pero... ¿Te ayudo con la nave? ¿Y el baño? Toma. ¿Y la ducha? Toma. Hay un letrero para allá. Espera. Dale. Perdona. Pero Jorge, cuidado, po. ¿Qué querés que haga? La última. ¡Mole! Pero aquí no voy a acabar. Güey, ahí. ¿Qué? ¿Qué me tiraste? Pero Jorge, espérate, po. No, ya, po. Oye, ¿me dejaste encerrado? Oh, por favor, por favor. No, 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 no. ¿No? No, no, no. Tenemos lockers, lockers ahí. Ah, ¿no tiene lockers? No, no, no. No tienes que... Por favor, saca la cadena. No, no. Ok, perdón. Perdón, perdón. No, no, no. No te preocupes. Ahí. Bueno, acá pudimos ver cómo los japoneses son súper sensibles con las reglas. Por favor, padre. Cuidado, po. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué? ¿Por qué rendaste algo tan chico, Jorge? No es chico, hombre. ¿Cómo que no es chico, güey? Esto es como un nicho, es un cementerio, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí la agarré, la agarré, la agarré. La agarré, la agarré, la agarré. Suelte, suelte, suelte. Ya. Ándate para allá y hay unos lockers. ¿Ya? ¿Y me voy para los lockers? Sí. Le morisco, Lora. Le morisco, le morisco, Lora. No, es que para ti las cosas... Ay, para ti las cosas son más sencillas. Tú sabés que cuando yo llego a algún lugar me gusta tener baño, me gusta lucharme, me gusta tener espacio, abrir las maletas, revisarlas, sacar las cosas. Y ahora tengo que hacer... ¿Te muestro el baño? Oye, qué lata. Vive la experiencia, hermano. Sí, vive la experiencia. Oye, oye. ¿Qué? Oye, relájate. Ya, sí. Vive la experiencia. Qué agitado. ¿Tú has dormido alguna vez en un nicho? No había dormido nunca. Anda acostumbrándote. ¿Por qué? Porque si sigues llevando la vida que has llevado hasta hoy día, lo más probable es que termines en uno de estos. ¿Te traigo algo? No, yo me voy a dormir al tiro porque tengo mucho sueño. Hay pijama acá. Estábamos preparados para pasar nuestra primera noche en Japón, pero obviamente Francisco Javier le iba a poner color. Yo estoy casi... Igual, ¿cómo encontraste esto? ¿Cuánto te costó? Muy barato. ¿Pero cuánto? ¿Qué es barato? Como 26, Lucas. ¿26? Pero votado barato. Sí, igual. No es muy cómodo, ¿ah? Oye, mira. Tení esto que es rico como de plumita. Pero no, acuéstate tú primero y te lo ponés encima nomás. No, si te haces. Como los Boy Scout, Jorge. Porque hace mucho calor, hombre. Boy Scout, qué calor hace. ¿Qué es ese? ¿Vos de Boy Scout? Boy Scout, si yo estuve los Boy Scout. Ya. Oh. Aquí hay luz, ¿ah? Tiene cargador USB, tiene un micrófono, un enchufe. Ya. ¿Y cómo se cierra la puerta? Tiene un gancho y se pone acá. ¿Acá? Igual no es muy segura la puerta, mira. Es un... Ahí. Es un... Ya. Buenas noches, los pastores. ¿Cómo buenas noches? Trátalo de buscar, botona. Si yo no voy a poder dormir al tiro. Es el que ronca esto. Ay, pero si es que... Shhh. Ya, pues shhh. Ah. Voy a hacerte una cárcel. Puta la vea, se me sube la cortina. ¿Y de dónde se engancha? No, está mala la mía. Oye, 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 oye. Oye. Ah. Cállate. Ay, ¿cómo cállate? Está ahí metiendo mucho ruido, hombre. Pero si está mala esta cuestión, po. Si no está mala, se engancha abajo, abajo. Pero Dios, chinito, que venga él a ayudarme. No, abajo. Bájala. Tiene dos cositas, una acá al lado. Eso, ahí. ¿Cómo se nota que tu mamá te cuidó hasta los 40? Mamón. ¿Y dónde se apaga la luz acá? Tiene un botón atrás. Ay, sí. Con una ruedita. Ahí la apagué. Jorge. 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 Oye, este hueón. Oye, ¿sabes qué? Oye. Oye, es que escúchame. Es que los loques no tenían seguro. Y si me le pasa algo a la marquita. Nada, aquí no se lo van a dar. ¿Qué es esto? Mi parque. Pero la dejé ahí, hombre. ¿Por qué no? Porque eso no es para dejar eso. Está que lo he hecho muy ordenado. Déjalo adentro. Ya, ¿qué? Oye, ¿qué vamos a hacer mañana? Te recomiendo que duermas porque tenemos muchas cosas que hacer. Mañana vamos a caminar muchísimo. Oye, me encantó este hotel. Me encantó. Jorge. Pero si uno se tira un pedo se va a escuchar en todas partes. No hay privacidad. Por eso que acá hay ninjas. ¿Cómo es eso? Que son silenciosos, pero mortales. Haz lo mismo con los pedos. Te quedo un ninja. Que no se sienta, que no se escuche. ¿Ah? Chao, buenas noches. No, en serio. Ya duérmete. Ya, chao. Buenas noches. Chao. Oh, con chepumanga. Mañana nos cambiamos de hotel. Te digo al tiro. El próximo lo busco yo. Teníamos que descansar para el día siguiente conocer junto a Naka todas las tradiciones de esta cultura milenaria. Lo encuentro hermoso, Francisco. Hermoso ver un papel en medio de esta ciudad que es impoluta. El primer papel que llevo en el suelo. Dicen que le dieron pena de muerte el que lo agarraron ahí más allá. Oye, pero es impresionante. El silencio, no bocina. Yo me lo quiero llevar de souvenir. Ya, no sea ridículo. Me lo quiero llevar más recuerdo. Vamos a andar recostando un papel. Pero imagínate, lo pongo ahí en un cuadrito en mi casa. Primer papel. Primer papel que encuentro en Tokio. Igual hay que recogerlo. Ah. Oye, pero... No, qué asco, Francisco. Quizás, ¿por dónde pasó? ¿A dónde nos botamos ahora? Ah, no sé. Oye, no lo puedes volver a botar. En Tokio de la ciudad no hay cestos de basura. No. No. No hay en ningún lado. Puedes estar con eso todo el día hasta llegar a... No, ya, no. Y quizás, ¿qué hicieron con ese papel? No hay basureros en vía pública porque... Oye, una pregunta. ¿Y esto es como un grifo? Sí, es que hay toda una cultura de tapas, de cañerías, de alcantarillas. ¿No es que sea un grifo esto, sí? Sí, bueno, esto es para los bomberos. Acá los bomberos pueden sacar la canilla para apagar incendios. La canilla, me gusta eso, argentino. La canilla. Oye, está... Mira qué lindo esto, Francisco, la tapa. Muy bonita. Hay diseños muy lindos. Hay ciudades que tienen diseños exclusivos y la gente le saca fotos. Qué bonito. Qué encantó. Oye, a todo esto me mandé a hacer una tarjeta. Ah, bien, bien, bien. De las personales, de presentación, bien, bien. Porque acá es muy importante tener tarjeta de presentación. ¿Lo sabías? No llevarlo es como... Es casi como no tener nombre. Claro. Si no tienes tarjeta de presentación no existe. Es como un documento. Yo como sé de eso, sabía, mandé a hacer una tarjeta de los dos. Muy bien, muy bien. De los dos. Entonces, ahora te tengo que enseñar la etiqueta de la forma de entregarla. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Hay una forma... Ah, eso no lo sabía. No, no, no es muy difícil. No es como... No, 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 no. Jamás hay que pasarlo así con una mano. Normalmente uno lo saca del tarjetero, ¿ya? Lo apunta para la persona que se le va a entregar y se entregan con las dos manos. ¿Y con el nombre mirando a la persona? Claro. Ah... Hideto Nakamura. ¿Qué? Bailarín... ¿Qué? ¿Qué es lo que es? Bailarín profesional. Bailarín... 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 Damos de compañía... Damos de servicio... Y otro. Ahí está bueno. Se sabe. Y además es eso, que también cuando uno lo recibe, normalmente hay que ver y en lo posible a ver si hay algún comentario para darle el nombre. Ya que se dedica... Ah, tu nombre está... Algún dato que no sabías de la tarjeta, por ahí mencionarlo. ¿Y nosotros nos van a pasar tarjeta? Sí, sí, sí. Ah, no saben a qué vamos ahora, ¿no? No, pues no sabemos. Tengo una reserva muy especial, exclusiva para ustedes, para tomar una clase de sushi. No te puedo creer. Uf, así que se va a comer todo el sushi. No, ya, es que... Ya te estoy viendo ya. Van a aprender a hacer un plato tradicional de los más tradicionales de Japón y el chef es una persona muy estricta. Así que, por favor, no me hagan quedar mal. No, 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 no. El sushi es el plato de la gastronomía japonesa más famoso en el mundo y consiste en arroz aderezado con vinagre de arroz, sal, azúcar, combinado generalmente con pescado. En la simpleza y la nobleza de sus ingredientes radica su encanto. Y con Francisco estábamos a punto de descubrir que era muy diferente al sushi que conocemos en Chile. Estos son los sushis. Este es como un nigiri. Exacto. Este es nigiri. Nigiri. ¿Ya? ¿Y el sushi cuál es? Ese ahí, ¿o no? No, no, no. Sushi es esto. Todo, la comida. Todo esto es sushi. Sushi es el término general de lo que es arroz con pescado. Es que a Francisco no le gusta el sushi. No, ven, es mi comida favorita. ¿Y cómo no sabe entonces que todo esto es sushi? Porque los que yo... Es que aquí no hay de los que yo pido. ¿Cuál pido? Unos que son fritos, crispy. ¿Esa es comida china, hombre? No. Los que vienen los crispy, los que vienen palta, camarón, queso crema, el sushi fleto. Ok. Hay un concepto muy diferente de lo que es el sushi japonés y el sushi de Chile o del país que sea. Para un sushi man japonés eso sería una sobrecarga, un exceso. porque la gracia del sushi tradicional es apreciar el sabor de pocos ingredientes pero la calidad de esos pocos ingredientes. ¿Ya? ¿Dónde voto esto? Ahí está. Oye, vamos, entremos. Hay que ponerle nombre ya. Pepe. ¿Cómo no? Hacete cargo de Pepe, amigo. Va a ser tu compañero de aquí más adelante. Sí, sí. Vamos, Pepe. ¡Halo! Pasa, pasa. Fuimos recibidos con solemnidad por el maestro Shadao Takayanagi. Jorge, ¿sabías que los primeros registros de sushi datan del año 708? Y como todo en Japón, su proceso de evolución ha sido lento, por lo que el sushi que nos enseñaría el maestro no es muy diferente al que comían sus antepasados. Con mi nueva tarjeta Santander, voy segura porque al no tener mis datos impresos me siento tranquila al pagar aquí y acá y allá y si la pierdo tranqui. No pasa nada. Y además, con el pago QR de mi app Santander, también acá y chao con ir a buscar la billetera. Cuando vas seguro, se nota. Tus nuevas tarjetas Santander te permiten pagar con QR en comercios adheridos a WebPay más rápido, simple y seguro. Con mis nuevas tarjetas Santander, voy segura. Santander, tu banco. Va a llegar a 100% o va a llegar a la quincena o va a llegar con el gurrico el fin de semana. Súbete, nosotros te llevamos a la ruta del ahorro. Queso ranco laminado con un 500 gramos a 5,490 pesos. Les café tradición tarro 170 gramos a 3,590 pesos. Unimark, el supermercado de todos. Además, aprovecha el gran descuentazo de Unimark.cl con descuentos de hasta 40%. Él es el maestro Takaya Nagi-san. Sí. Oh. Y al momento de mostrar nuestra tarjeta de presentación me di cuenta que Jorge me la hizo otra vez. No puede ser siempre protagonista, Francisco. Yo no sé qué pasó. Yo le pasé la dos números al señor. Lo parece que suena así porque mira, aquí tiene un hombre grande y hay unos chiquititos este. Parece que suena así. ¿Por qué haces tanto a Mima? Porque no sé cómo decirle que... Este es mi, Jorge Zabaleta y Pancho. Pancho. Jorge-san. Sí. Balanzo-arín. Balanzo-arín. Deca que te. Chichai. Sí. Pancho-san. Pancho-san. Pancho... Pero esto era... Pancho es... Saavedra. ¡Mais! Saavedra. Saavedra. Muy largo, muy largo. Saavedra. Muy largo. Ah, narajota. Así es. Cobrado por letras. Cobrado por letras. Eres un cagado. Bueno, vamos a hacer sushi. Ah, y chau. Sí. Hoy vamos a hacer sushi. Sushi o niñiru. Tai-keno. O, 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 bonito y con gorro. Y con gorro. Ok. Ya. El sushi japonés es tan sencillo que finalmente se agudiza el gusto del pescado, apreciándose mejor las diferentes texturas y consistencias de las diferentes especies que pueden ser consumidas o los diferentes cortes. Como para entender, los japoneses disfrutan los cortes de pescado que se deshacen en su boca, como nosotros apreciamos los diferentes cortes de carne de un asado. ¡Un asadito! Perdón, no lo puedo evitar. Bueno, observe. Como te sacan un grosso de otro por vos. La cabeza siempre baja. Se pierde la cabeza, no la cuban, pon caldita, alguna cosa así. ¿El cerebro se puede usar? Se puede usar. Ah. Sí, sí. Se puede usar. Pero el cerebro se puede usar. Se puede usar. Claro, o sea, lo que está, digamos, del lado del cuello, si se usa. Es un pescado del día o es un pescado que estaba congelado de... Eh, viene de Noruega, así que... Ah, de Noruega. Tiene que tener tiempo. Lo descongelan entonces para poder hacer los sushi. Claro, todo el sushi que está hecho con salmón en Japón es todo salmón noruega. ¿Cuánto es que van a sacar las espinas? No te puedo creer que es... Uy, van sacando ninguna pinza. ¿Eh? ¿Puedo sacarlo? Sí, como, como. Como. Honega. Sabate. El tamayo de la espina. Ah, no esté jugueteando porque lastimas el corte. Porque va rompiendo el pescado. Ah, no está jugueteando. Chat, 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 ya lo hice mal ya. De a poco nos pudimos ir dando cuenta que el maestro era bien malas pulgas, ¿ah? No, mucho, hay que hacerlo más rápido, más rápido. Chat, aunque no entendíamos nada, sus gruñidos eran universales. Shari. Bueno, shari, que se le dice a lo que es la pieza de arroz para sushi. Perfecto. Eso quiero saber cómo se prepara. ¿Cómo lo hace? Porque es más apelmasado. ¿Sabes qué está? Y luego esto es el vino de arroz. Ah, es vinagre. Viene sal, azúcar, y un poco de sake. Saca. No se puede ver como si no se le mierda. Es es que es el chari kiri. Ah, sí. No hay que hacerle... Lo que te le hagas así es. Ah, con el... ¡Dale! ¡Dale! Es chis 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 . ¡Y el sudo! Si trae el sushi muy popular en Chile ¿no? Con queso crema, palta, camarón Avocado En Santiago Se vende Sushipleto Es un sushi pleto En Chile Es así Acá la rompería Es un sushi pleto Es un sushi pleto Sushi pleto Sushi pleto Es como un hot dog con el relleno del sushi Japanese sushi Nigiri Nigiri No, no No, no, no Definitivamente los japoneses no son dados a romper sus tradiciones Sobre todo en algo que se toman tan en serio como el sushi Así Y 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 Nosotros le echamos hartas cosas y ellos nada Bueno, aquí es lo mismo. El sushi, le ponen arroz, un pedazo de pescado y listo. Eso es todo. Tanta clase para eso. Igual, entre nosotros yo sentí que el maestro estaba medio envidioso. Porque aprendí demasiado rápido. Igual me quedaba mejor que él. ¿O no? Igual quedé un poquitito decepcionado de que el sushi fuera solamente un poco de arroz y un trozo de pescado. Porque yo pensaba en esos sushi que uno está acostumbrado a comer. Yo creo que cuando le mostré el sushi completo. Él debe haber sentido lo mismo que sentimos los chilenos cuando nos muestran un picoza. Después de nuestra experiencia con el sushi Naka nos llevó a un lugar único Donde se entremezcla la frialdad de la tecnología Con la calidez de uno de los rasgos más profundos del ser humano La empatía ¿Y qué tal la clase? Dura el caballero, ¿eh? Y bueno, así, exigente ¿Yo quiero ir a un trauma con el sushi? Son exigentes los profesores de sushi Voy a ver el sushi con otros ojos ahora ¡Oh, concha la lura! Bueno, Pepe, nos va a seguir acompañando ¿No lo votaste? No, pues, ¿a qué hora si el caballero nos mandó a vestir? ¿Y a dónde lo voto? Lo vas a tener que votar en Chile ¿Dónde vamos? Bueno, vamos a ir a Avatar Café Es un café muy especial Que les va a llegar al corazón ¿Acá? Acá estamos En el laboratorio Ori Llevan trabajando con tecnología Desde el 2012 Y fue en el año 2021 En plena pandemia Donde decidieron crear el Avatar Café Aunque la idea de un café atendido por robots Ya en sí es una novedad Lo que lo hace más asombroso y destacable Es saber quiénes manejan estas máquinas ¡Hola! ¡Hola! Unsin Robot Café, bienvenido Gracias a ti Gracias a ti Es un café que atienden robots Pero detrás del robot lo maneja una persona con discapacidad No te puedo creer ¡Qué bonito! ¡Qué cosa más linda! Mi nombre es Marianne Se llama Marianne ¡Marianne! ¡Marianne! ¡Hola, Marianne! ¡Maria, bienvenido! ¡Maria, bienvenido! ¡Maria, bienvenido! ¡Maria, bienvenido! Están saludando ahí ¡Hola! 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 ¡Habя! Bienvenido a Punxin Robot Café Gracias ¡Hola! Ella se llama Satoko Es una persona con discapacidad motriz Atiende desde su casa Y Satoko, ¿sante Ima dokoですか? Sí, estoy en Okinawa Ella está en Okinawa ahora Es donde viene mi familia Okinawa, eso queda al sur, ¿no? Queda al sur de Japón Satoko, ¿sante Ima dokoですか? Satoko We are from Chile South America Chile es lo que es Chile es lo que es ¿Dónde está Ima doko? Eso que sale ahí abajo En la descripción de ella En el tablet Ella dice que es una Es una sobreviviente de cáncer Sí, sí, está la descripción De lo que tuvo Sobreviviente de cáncer Desde niña Enfermera Instructora de origami ¡Guau! Origami instructor ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¿Y por qué no se puede mover? ¿Por qué está trabajando A través de esta imagen De este robot? A causa del cáncer que tuvo No puede hacer mucho esfuerzo físico Por lo tanto Se cansa muy rápido Muy fácil Y necesita sí o sí Tener un trabajo En el que pueda hacer en casa No puede hacer que los pilotos No puede hacer que los pilotos Mi nombre es Iku-chan. Se llama Iku-chan. Iku-chan, bien conocido. Bien conocido. Bien conocido. ¿Chan es la persona que está en la silla de ruedas? Claro, tiene una foto de una chica en la silla de ruedas. Y claro, acá tenemos el caso de una chica que no puede moverse. Sí, claro, su movilidad es más reducida. Muchas gracias. ¿Cuál es el canal? Sí, ahora vamos a ver el video. Aquí está el menú. Yo quiero un café. ¿Y con un pastel? Yo quiero sushi. Estamos tratando de... Pero ya casi es la hora de almuerzo. ¿Esta chaqueta se queda como un chaquete torero? Ya, mire. Yo quiero Mini Farfite & Raspberry Cookies Sandwich. Sí. Ahora vamos a ver el número 9. Número 9. ¿Eso es el mismo? Uno para los dos. Sí, porque estamos muy cuatones. Yo quiero probar el 10. El 10. El 10. El 10. El 10. El 10. Ahora se tiene que ir a tener otra mesa así que ya se despede. Un gusto conocerte. Gracias. ¡El 10. ¡Gracias! ¡Nos vais! ¡ helpful! ¡ met interacted. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Se durmió? Oye, yo creo que esto cumple varias funciones porque no solamente hay una inclusión real, ¿cierto? de la gente que está con algún grado de discapacidad Sí, claro sino que también, y algo que me sorprende mucho acá en Japón el soporte constante a las personas así como hablábamos otro día que había estos lugares donde había niñas que conversaban con los clientes y uno les iba a contar sus problemas, qué sé yo pero era básicamente para conversar acá también, o sea, acá hay una persona que te está hablando te está conversando a pesar de ser algo tecnológico es súper humano porque te dice, es una sobreviviente de cáncer es una persona que que tuvo una lucha importante con la vida, ¿cierto? que de alguna forma le ganó la vida y hay mucha gente que tiene problemas que viene a conversar acá con ella y hay un apoyo hay un apoyo psicológico hay un apoyo emocional súper fuerte Si a uno le llega a pasar esto qué importante también que algún lugar te dé la oportunidad de seguir siendo importante para la sociedad de tener un trabajo de seguir cumpliendo encuentro que por donde se le mire es bueno absolutamente Japón tiene mucha automatización de cosas a veces quiere usar mucho más robots para poder llamar la atención de clientes porque dice, hay una tienda que atienden robots pero acá está lo bueno de que no es un caso de que hay robots pero no está quitándole trabajo a humanos y al contrario le está dando trabajo a gente que necesita trabajo exactamente el mensaje de lo que es el concepto de café es muy lindo estoy como impactado que de verdad estoy muy sorprendido mira, 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 mira despertó hola hola hi, konnichiwa konnichiwa hi what your name? hi, Naoki ah, Naoki hi, naoki hi, naoki hi, naoki jorge y Francisco from chile chile si, from chile chile yeah nice to meet you too to meet you too y donde estas? ima, tokyo, a shinjuku, kara desu ah, viven en shinjuku, tokyo, cerca de acá ah, viven cerca de acá y por qué estas trabajando a través de este robot? eh, tokyo, a shinjuku, a sgoy, omo y biokyo steren desu mo de, naka, zi taku de, kanta ni shigoto ga dekiru no nai kana tomate koate chitza y orihime de seckyak suru tiy shigoto mitsketa no de, hay, ano, tanoshin de, ya la sashtetmo atemas yo tiene un problema de corazón esperando una operación y que, bueno, estaba buscando un trabajo en el que no tenga que hacer mucho esfuerzo físico que tan importante es para ti poder trabajar hoy día mientras esperas esta operación de corazón? la enfermedad que tiene él es realmente muy, muy grave es muy pesado para él y por lo tanto conseguir este trabajo realmente lo, lo hace sentir muy feliz porque se sigue sintiendo útil siente que esta haciendo un trabajo que a la gente, que le gusta a la gente como lo hace y por lo tanto, bueno, esta muy contento el tipo de operación que tiene él, eh, es muy complejo de ser aprobado y tiene una larga lista de espera porque hay pocos medicos que lo tratan y por lo tanto, el miedo de él es que tal vez ya no tenga que esperar más y se vaya para el otro lado o sea, no tiene fecha esta en la lista de espera entonces esta en la lista de espera y el tema de la donación de órganos acá, es una obligación? la donación de órganos, a diferencia de otros países, si uno no puede comprobar que quiere donar, entonces no es donante en Japón nadie es donante a menos que declare que quiere serlo que quiere serlo, si, pasa que el tema de la donación es un tema de todo el mundo y como lo hace para mantener esa energía y esas ganas de conversar con la gente a pesar del momento que está viviendo 毎日, irón a los clientes a ver el笑顔 sí, yo soy realmente feliz lo que ver el笑顔 es realmente feliz sí, por lo tanto, ahora sí, el sistema del cerebro es un poco mejor y dice que una de las cosas que mejor le hace es recibir la sonrisa de los clientes y eso le da mucha fuerza bueno, a nosotros también nos hace muy bien hablar con él sí, muy bien muchas gracias, porque la verdad es que conocer realidades tan diferentes como países pero tan similares como humanos es muy conmovedor que finalmente somos eso, todos tenemos los mismos problemas cuando llueve nos mojamos todo, ¿no? toda la suerte del mundo mucha suerte te deseamos lo mejor desde Chile mucha suerte este par de chilenos patiperros puede ser a lo mejor mucha fe arigató 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 un abrazo abraazó arigató gozaimashita mucha suerte arigató gozaimashita mucha suerte arigató gozaimashita tiene la posibilidad de implementar la tecnología pero también detrás de este robot hay un alma hay un corazón hay una cabeza que siente es que por eso el encuentro que es tan bueno el concepto, la idea que bien que escogimos este lugar para venir que bien que escogimos este lugar increíble historia de inclusión que sin lugar a duda con un poco de empeño perfectamente podría ser replicada en nuestro país queremos eliminar la soledad de la raza humana ese es el ambicioso lema del avatar café algo que nos hemos dado cuenta es una preocupación clave para la cultura japonesa ¡Ay que estaba rííííco! ¡Ay bueno! ¿Con la hora de pagar el notario? ¡Ah! ¿Quién paga? ¡Eh! ¡¿Todo! ¡Ya! ¿Por qué siempre yo? Bueno, ya. ¿Cachipul? No, cachipul no. ¿Qué dice? Bueno. ¿Listo? ¿Claro sí? Seis. ¿Seguro? Sí. Deja a tener una suerte. Espérame un poco, Tom. Ahí. Anda y paga. La clave. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué te importa? ¿Por qué tienes que decirlo fuerte? Los cinco, seis, siete, ocho. Ya, anda y paga, porfiado. Con mis nuevas tarjetas del Santander, siempre viajo seguro. Hoy el programa es bueno, los cinco, Javier. Tan bueno como esto, mira. No, te pasaste. ¿Qué me dijiste que era lo que más extrañabas después de nuestro paso por la India, donde no se comía carne? Una hamburguesa 100% carne de vacuno. Absolutamente. Y receta del abuelo. Déjame contemplarlo. No, no contemples tanto. Comamos. Ya. Vamos. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Mmm! Muy bueno. Seguimos a Naka en este recorrido por el lado B de Tokio. No teníamos idea a dónde nos llevaba ahora. Con sus tremendos panoramas, sabíamos que sería algo que no nos dejaría indiferentes. Oye, todo es súper limpio, ¿ah? Todo es muy limpio, está bien cuidado, no hay malos olores. Todas las calles acá en Japón. Es un callejón oscuro. Eso. ¿Y hasta el callejón oscuro? No, pero lo bueno es que acá el callejón sea la hora que sea, por más oscuro que sea, es súper seguro. ¿Es seguro? Sí, sí, sí. Uno puede caminar a las 4 de la mañana en cualquier callejón, no va a pasar nada. Acá, llegamos. ¿Qué es esto? Vamos. Ya, pero ¿a dónde vamos? Si aquí no hay nada. Síganme los buenos. ¿Chicos, les gustan las películas de ninjas? Uy, me encantan. Yo soy ser más ninja. ¿Cuál es? Silencioso, pero porque... ¡Ah, más feo, niña, que es que no soy más grande! Ese que es silencioso, inmortal. Pásen. Pero esto es una oficina, ¿no? Nah, he echado la vuelta y se dio. ¿Pero son si una tablín? Eh, más o menos. Él es el señor Makoto, ubican a los Power Rangers. Claro que sí, es obvio. En la versión americana, detrás del disfraz del Power Ranger blanco, estaba él. Long time alone. Y él hoy va a ser el instructor de ustedes para hoy ser actores de ninjas. ¿Tienes tuiveros? ¡Tienes tuiveros! Es el músculo al reposo. Síganme los músculos. Síganme. ¿Ah? Tal vez es caro. Sí. ¿Viste? Dejá a tener tu plaga. ¿Te ha costado? Sí. Esto, obvio. Está bueno, entonces, ya. Vayan recalentando músculos porque hoy van a ser colgados. ¿Sí? ¿Qué va a colar? Eh, solo botón de mora. Se van a poner esto y volar por los cielos. ¿Cómo volar por los cielos? No entiendo. Ya. Veo hartas cosas ahí arriba en todo caso. Esas poleas y esos cables nos indicaban que nos transformaríamos en dobles de acción. Uy, te están apretándolo. Uy, me están apretando. Me están apretando la campanita. Míralo. No cruzas, Francisco. ¿No cruzas? No. Oye, a mí me tuvieron que poner expansores. Mira. Tienen que amarrar unas cuerdas negras. Francisco oscuricó hacia lo mismo. Arrollado guaso se llama. Sí, no es chiste. Naka, ¿le puedes preguntar cuánto resiste esto de peso? De peso. Hasta una tonelada. Hasta montilla. Yo me pongo esto y al tiro me quiero quedar dormido, porque es como una bata. Que el sentido te lo ponga el parque del Ranger blanco. Ahora sí que te voy a ir viendo. ¿Quién es primero? Francisco. ¿Ahí? Ah, quizás vos. ¿Sí? No. Juan y Juan. Juan Juan. ¡No, hombre! ¡Una y una, hombre! ¡Deja de reírte de mí, imbécil! ¡Deja de reírte de mí, imbécil! ¡Deja de reírte de mí, imbécil! ¡Qué cunidad! ¡No entiendo lo que él dice! Mira, lo único que saco el limpio después de este viaje es que me tengo que meter en un curso de inglés intensivo. ¡Verdad! ¡Ahí! ¡Ahí, una vez y ponemos. ¡Se no! ¡Waaaaa! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡Ok, bármita! ¡Sí! ¡Waaaaa! ¡Aaah! 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 ¡Yaah! ¡Jampus! ¡Yampus! ¡Yampus! ¡Pum! ¡Se no! ¡Waah! ¡Faun, chau, si! ¡Oh, eso es muy bueno! ¿Y los brazos? ¿Qué hago con los brazos? Es como un gato de celos. ¡Fácil! Ya,つけて al, ¡caっこいいセリフを一言言ってください! Ah, que digas alguna palabra guapa, ¡Ah, te voy a matar! A la vez, por el estilo de así. ¡Te voy a matar! ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Testos de aquí! ¿A la primera vez que miras para este lado? ¿Dónde está el enemigo? Ah, no sabes dónde está el enemigo. Eso, busca, busca, busca más, busca más. ¡Detrás tuyo! ¡Ah, junto atrás tuyo! ¡Cuidado! ¿Ladie? ¡Sí! ¡And! ¡Action! ¡Voy a matar! ¡Ah! ¡Taca, taca, taca! ¡Ah, qué te pasa! ¡And! ¡Cut! ¡Very good! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Me sorprendiste con esa! ¿No está el asistente? ¡Asistente Francisco! ¡Rápido, agua! ¡Este es el mejor juego que ha hecho en la vida! ¡Sí! ¿Quieres champaña? ¡Champaña! ¡Suchi! ¡Champaña! ¡No, no quiero nada! Aquí, por favor. ¡Motor Home! ¡Motor Home! ¡Motor Home! ¡Motor Home! ¡Motor Home! ¡Te va a encantar ya! ¡Tú! ¡Motor Home! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Te voy a dirigir yo! ¡Eh! ¡No! ¡Hup! ¡Pong! ¡Oh! ¡That's good! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que tú me diste a mí, ¿cachai? ¡Entonces no es justo! Siempre lo haces segundo para yo quedar en ridículo y tú no. Pero si... ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Pecar dos patadas! ¡Usted no es! ¡Una operación a corazón abierto aquí! ¡Action! ¡Horhei! ¡Chisama no chikara! ¡Misete miro! ¡Americano estúpida! ¡Wow! ¡Sugino action ni ikimás! ¡Ah, la próxima escena! ¡Sí, la próxima escena! ¡Vocá, ikkai vicemás! Te voy a mostrar primero. ¡Dale! ¡Saiso, coqcara hajibemás! ¡Ah, empieza así, con esa pose! ¡Action! ¡Pah! ¡Pol! 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 ¡No se pula el tiro! ¡No se pula el tiro! ¿Se pula el tiro? ¡No se pula el tiro! ¡Acción! ¡Uuuuah! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡Cut! ¡Muy bueno, wey! ¡Bueno, la mataste cinco veces por ahí! ¡Sí! Excelente! A little bit too violent! ¡Ey, good! ¡Very good! Te toca, dale. ¡Acción! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Fu! ¡Agustín! Ok, el siguiente es el izquierdo. ¿Para atrás? ¡Sí! ¡Doy! ¡Pah! ¡Hulpa! ¡Ahí! ¿Verdad? ¡Sí! ¡No! ¡Muy bien! ¡Me sentí como un superhéroe! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo, matado! ¡Land! ¡Vamos! ¡Bil! ¡Estoy listo! ¡Kic! ¡Há! ¡Good! ¡Há! 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 ¡Hi! ¡Há! ¡Há! Roling camera up And action Set up Cut Very nice Nice And action Set up Set up Cut Very good You like my acting? Yes Al fin alguien que le gusta Gracias Nunca había encontrado con alguien que le gustara como actua Es increíble lo que el hizo Así que felicítalo de parte de los dos Gracias Muchas gracias Bueno Ya va a entrar a editarlo Y me lo va a mandar Ah si lo va a editar? Como película Señor Makoto A ese que le vaya bien Gracias por todo Gracias Tengo las campanillas medio irritadas con esto Para que nos soltemos esto Ya Muchas gracias Excelente Esto estuvo muy bueno Te pasaste Le dije que era una sorpresa y fue sorpresa o no Te faltó a ti Tú no lo hiciste No, 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 no pasa nada chicos Disfruten ustedes el viaje Yo estoy bien Ando un poco mal de la espalda también Y para ver como quedaron finalmente nuestras escenas de acción Tendrán que esperar hasta nuestro próximo capítulo Oye que lo pasé bien Lejos La mejor experiencia que pudimos haber tenido en Tokio Es haber estado con Don Power Ranger Me encantó De verdad me encantó que te elevaran por el aire Que uno pudiera hacer pata Y gritos así como en las películas Ayahuea Wey Nos despedimos de Naka pero solo por hoy Ya que nos aseguró que nos tenía más sorpresas preparadas Estábamos alucinados con la cantidad de cosas que se pueden hacer en Tokio ¿Qué mejor que terminar el día en un mirador? ¡Mira ya! Oh, papá Oye, tu famoso calicero eh Es que mi moneda era la suerte Francisco ¡El Honoro! Mira hasta dónde nos trajo ¿Viste? Que era una buena idea Tokio Sí Una muy buena idea Impresionante Subimos al Shibuya Sky para admirar esta urbe moderna y sofisticada que nos muestra hasta dónde puede avanzar una sociedad basada en el orden y la disciplina Aunque hay que decir Francisco Javier que como todo en la vida tiene sus luces y sus sombras que nosotros por supuesto estábamos dispuestos a conocer En el próximo capítulo Bueno chicos, estando en Akihabara hay un lugar que tenemos que ir que es como la visita obligada de Akihabara que son los Made Café ¡Chi, chichi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Eso le gustó! ¡Ahora sí es perfecta! Ella estuvo en Chile ¿Qué cosas conoce de Chile? ¿Qué cosas le gustaron? Un trago con arroz Algo de comida callejera Sería el mote con huesillo ¡Pasare! ¡No me amasas! ¡Pare! ¡El mote con huesillo! ¡Masas! ¡Me gustó el mote con huesillo! ¡Pare! ¿Y qué otras cosas te gustaron de Chile? Lucho Hara ¿Lucho Hara? ¡Lucho Hara, Lucho Hara! ¡Ahora! ¡Nos van a dibujar! ¡Mira, mira, 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 me está haciendo igual! ¡Oh! ¡Me parezco! ¡Chaca, chaca! ¡Chaca, chaca! ¡Moe, moe! ¡Moe, moe! ¡Oisichu naare! ¡Oisichu naare! ¡Moe, moe! ¡Moe, moe! ¡Moe, moe! ¡Moe, moe! ¡Moe, moe! ¡Moe, moe! ¿Qué es? ¡Moe, rico! ¡Moe, rico! ¡Moe, rico! ¡Moe, rico! ¿Escuchaste alguna vez hablar de Hachiko? Sí, claro. Es muy famosa la historia de Hachiko porque había un profesor universitario que vivía acá en este barrio y tenía un perro de raza Akita que todos los días lo acompañaba hasta la estación cuando él se iba a dar clases a otro lado. El profesor falleció dando clases, o sea que nunca volvió. El hecho es que el perro siempre se quedó esperando y esperó al profesor casi 10 años. Yo te esperaría igual, Francisco. Ya, ya, mira, bro, hombre. 1, 2, 3. A ver, permiso. Es que va a pasar la persona acá. No, 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 no. No te choquen la gente. ¡Vamos! ¡Tus, tutus, 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 tutus! ¡Jorge, no te quedes atrás! Acá estoy, acá estoy. ¡Cruzamos! Yo no sé si entraría esa paleta. ¿Por qué? Pero ese es un pedacito de cama, po, güey. Yo no necesito estar aquí, por acá. No, 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 no te engañe a echar. Oye, no te engañe a echar. Pero, güey, ¿cómo voy a duchar aquí? Mira, si yo con tal pecho, po. Y la ducha, la ducha me va a llegar a la guata, po, Jorge. Ah, porque mira acá, control del baño. ¿Ya? ¿Y tiene? ¡Ay, qué chumaga! No, 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 no. ¡No! ¡Haz atado el agua, vaca! ¿Eh? ¿Qué? ¡Te lava el puto! ¡Falla! ¡Falla! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué guita el agua, hombre! Tú y tus hoteles, Juan. Tus hoteles y tu auto. ¡Ah, que estoy cansado, Torra! Está calentito acá, te voy a quejar. Está rico. Aquí ocurrieron muchísimos hechos históricos. Lo que conocemos hoy en día como la cultura japonesa también nació aquí. Las geishas, las ceremonias del té, sí. Estas puertas que vemos aquí son donaciones que han hecho varios negocios a esta deidad para que sus negocios sean prósperos, exitosos. No te puedo creer. Nosotros queremos una donación. Sí, porque debemos construir una puerta. ¡Se puede! Me emocioné en algún minuto con esta ceremonia. Me transporté muchos siglos para atrás. Esta es una de las cosas más emocionantes que vivimos en Japón. Y de verdad me transporté en un minuto a esas películas que uno vio acerca de historias de amor, donde hay geishas, donde están todas estas personas caracterizadas así. Oye, pero son muy chicos para que estemos los dos metidos adentro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué estás ocupando tú? Ya. Hace frío Francisco de Javier, eh. Ah. Está al lado el ambiente. Sí, está al lado. Sí. ¡La ridícula! ¡Ya! ¡Ah! ¡Pero me pasaste el poto por la rodilla, hombre! ¡No, mentira! ¡No te pasaste el poto por la rodilla! Me siento un samurai. Ya, relájate, purificate. ¿No era problema de frío? ¡No, cállate! ¡No, drogas! ¡No, drogas! ¡No, drogas! ¡No, drogas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás muy 청 khusión para ayudar? ¿No es equipamentamiento progás para dar para empezar? ¡No, drogas!